Muy interesante esta pregunta. ¿Por qué ofreció María un sacrificio cuando nació Jesús si no tenía pecado? Digo que es muy interesante porque nos va a dar pie a explicar algo que es fundamental, la diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza. María pertenece a la antigua alianza y a la nueva alianza. La nueva alianza se forja con Jesús, con el sacrificio en la cruz de Jesús. A partir de ahí hay un nuevo pacto, pero antes del sacrificio redentor de Jesucristo todo el pueblo de Israel estaba sometido a la antigua alianza. Por lo tanto María y José como buenos judíos cumplían con la normativa de la ley, así lo dice la escritura. En concreto en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron que en realidad la ley, según el libro de Levítico, no es la purificación de ellos, solamente le tocaría a la mujer porque la impureza es por el tema de la sangre. Pero Lucas quiere dejar manifiesto de que cumplían los dos piadosamente con la ley de Moisés. Según la ley de Moisés, pues llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Y aquí es donde se cita al libro de Levítico 5, 7, etc. Ahora yo te pregunto, si consideras que es pecado tener la regla, tener la menstruación, pues estamos un poco apañados, ¿no? Una de las cosas que enseñamos en el nuevo pacto que es con la iglesia cristiana es que el pecado es un acto libre, consciente y voluntario contra la ley de Dios. Que una mujer, por naturaleza, pierda sangre en su menstruación, si eso lo consideramos pecado, malvamos.